Hola amigos, bienvenidos a este su programa Alabando al Señor con el Grupo H. Los saludan Elena, Hayley, Harold y Helen Rivas, dos integrantes del Grupo H, la familia Rivas, y los estaremos acompañando de ahora en adelante. Hoy estamos muy felices, es una fecha muy especial, ya pronto se van a enterar por qué, y estamos presentando nuestro programa desde nuestra sede, Rivas Music and Video, como pueden ver en pantalla. Sí, 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 el programa de hoy está dedicado a todos los locutores del mundo, de parte de la familia Rivas, el Grupo H. Les compartimos nuestra alegría, nuestra esperanza y gozo en el Señor. En el programa de hoy tendremos música en vivo para alabar y agradecer al Señor. Tendremos el momento de los saludos y el club de cumpleaños. También en el tiempo de poesía presentaremos Gracias Dios Mío. Escucharemos la reflexión de Harold y estaremos leyendo todos los mensajes que nos envían ustedes, nuestros oyentes. También escucharemos La Fábula, un agujerito en la luna. También nuestro helicóptero del Grupo H nos traerá a la locutora Mayra Nazario para que nos cuente su historia. Y para finalizar tendremos música en vivo con el Grupo H. Es correcto y el programa de hoy comienza con la canción Gracias. Les recordamos que toda la música del Grupo H se encuentra disponible a nivel mundial en todas las plataformas digitales, tales como iTunes, CD Baby, Spotify, Amazon, Apple Music, Google Play, YouTube, Pandora y mucho más. Allí encuentran el Grupo H. Entonces nos preparamos para nuestra primera canción. Gracias. Gracias. One, two, three. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias. Gracias. Gracias por tu ternura al verme llorar. Gracias. 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 Chéverísimo. Gracias. 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 Ludis Caro, que está celebrando 40 años de vivir en Estados Unidos. Felicidades. Y también felicitamos a Elena y a Harold Rivas por su aniversario número 25. ¡Bien! Bueno, sí, les queremos gracias al Señor que estamos cumpliendo hoy 25 años de casados y les vamos a compartir nuestra foto de bodas. Esto es muy bien. ¡Bien! Ha sido una bendición. Gracias. Gracias. Dios, por este momento. Son 25 años juntos. Ha sido una fortuna compartir estos años que se han pasado rapidito y todavía seguimos siendo novios. entonces mire, gracias a esa unión tenemos tres hijos maravillosos que son nuestro trofeo son nuestra felicidad y nos han dado muchísimos momentos de alegría y bendición así es, gracias a Dios por darnos tantas bendiciones tanta dicha, pues a mi dame la bendición de casarme con usted y después dame la bendición de estos tres hijos preciosos pues que más y aquí estamos compartiendo con ustedes agradecidos con Dios por todo, por todo, por todo continuamos entonces sí, y también yo quiero decir una cosita que sí se puede que aunque aparentemente los tiempos suenan un poco difíciles especialmente económicos o bueno, el mundo ha cambiado mucho y lo que son, digamos, los morales los modales y los valores humanos pero sí se puede y todavía qué bonito es que una pareja se una y que se lleve bien y que siga procreando, ¿no? un mundo bonito un mejor futuro y unos buenos seres humanos para servir a la comunidad así es de que con amor con paciencia con respeto se puede así es ¡Hola amigos! nos pueden escribir por ahí ya sea facebook directo en el facebook live como sea pueden escribirnos ahí también nos pueden escribir al número de whatsapp que es el 1-305-527-4595 y recuerden que es muy fácil hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando así que están esas dos opciones nos escriben por facebook o nos pueden escribir por whatsapp en el número 1-305-527-4595 ah también nos pueden encontrar en todas las plataformas sociales como arroba el grupo h en especial en youtube pueden encontrar todo nuestro contenido música y videos y bueno pueden compartir todos esos todos esos videos toda esa música los invitamos a que compartan eso con todos sus familiares para que sigamos compartiendo este mensaje de alegría y de familia como no queridos oyentes muchas gracias a todos los que nos escriben nos mandan esos comentarios bonitos como wow que lindo bueno etcétera etcétera pues nos encanta mucho eso es como nuestro digamos motivación y aparte de eso pues también queremos decirle que sigan enviando sus mensajes después de la poesía los vamos a leer vamos a ir directamente allá en el centro de satélite con Helen y les vamos a leer sus mensajes los vamos a compartir gracias Dios mío y la autora es Yolanda Barri gracias Dios por la caricia que me dejas en las mañanas me las dejas en las manos gracias por la bondad con que miras el dolor de mis hermanos gracias por este nuevo día en que alumbras nuestros desganos gracias por la alegría con que pintas ríos montañas y llanos gracias por la sonrisa que dibujas en mis labios por ignorar con cariño quien sabe cuantos agravios que en esta agitada vida nadie está libre nadie está libre de daños gracias por tu compañía a lo largo de estos años gracias Dios cuando me miras y sabes que estoy pensando cuando camino y camino cuando me voy alejando tu siempre guardas tu siempre guardas la guía para seguirme orientando pues comprendes que la vida la vivo peregrinando voy caminando la vida a ti me voy acercando a veces cuando me canso me sonríes y me animas a continuar caminando tengo segura certeza que al final del camino tu me estarás aguardando gracias mi padre querido mientras sigo el recorrido por continuar esperando gracias papi muy bonita esta poesía que relata básicamente todo lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestra jornada espiritual y en nuestra búsqueda por acercarnos más a Dios muy bonito así es muchas gracias también quisiera agregar pues aparte que es un mensaje de agradecimiento en tantas circunstancias también esa frase tan interesante de que en esta vida tan agotada nadie se libra de los daños ese hecho ese simple hecho nos nos ayuda a estar aún más agradecidos con el Señor es como decir el hecho que no estamos libres de esos daños nos mantiene comprometidos a agradecerle al Señor y creo que eso es algo verdaderamente bonito así es bueno ahora por favor entonces toqueme la música para presentar el vocabulario vocabulario de la poesía desgano desgano es la falta de hambre o también falta de ánimo para realizar un trabajo desgano agravio agravio es una ofensa que se le hace a una persona dañándola en su honra o imagen pública agravio orientar orientar es poner una cosa en una dirección también es determinar la posición de una cosa con respecto a un punto cardinal orientar y ese fue el vocabulario de la poesía exactamente y como les prometimos vamos al centro de satélite número uno con Helen muchas gracias tenemos por aquí varios mensajes de Andresito Urban dice oh a ver ya lo tenía todo preparado gracias Andresito también hay que valorar mucho porque allá ya es como la medianoche así es de que muchas gracias decía siete fantastici que somos fantásticos gracias gracias desde Italia como siempre ha enviado varios mensajes no sé por qué cuando ya voy a leer se me van bueno muchísimas gracias Andresito por toda esa por todo ese cariño eso y por estar siempre en sintonía ok también tenemos a María Elena Jackie la mamá de Alexander quien era nuestro alumno de guitarra tiene muchos ha enviado muchos mensajes pero uno de ellos dice que bello Dios me los bendiga gracias Luisito también nos había escrito por ahí si Luisa Parcana como estamos en modo celebración por el aniversario 25 de mis padres pues Luisa Parcana nos han enviado muchísimas champañitas de emoji muchísimas estrellitas si si él está en celebración gracias Luisa Parcana tenemos a Charlie Cooper quien dice awesome yeah thank you Charlie Andresito Durban los otros mensajes que elegantes felicidades Dios los siga bendiciendo familia gracias muchas gracias Andresito también Carlos Alberto Bonilla saludos familia H saludos gracias Carlos nuestra querida Gertrudis Caro dice feliz aniversario Franci y Harold bendiciones amén gracias Gertrudis y anteriormente si anteriormente había visto por allí el saludo de un amigo no recuerdo su nombre que decía que saludo desde Chile entonces bueno lo buscaré para nuestro próximo segmento del satélite y nuestras comunicaciones y muchísimas gracias bueno y después de estar en el centro de satélites número uno ha llegado el tiempo de irnos a conectar con nuestro creador es el tiempo de dar gracias gracias si gracias gracias Señor por un nuevo día por un año más de compartir al lado de mi esposo con mis hijos creo que cuando uno tiene paz siente que tiene todo tiene el mundo allí encerradito en su casa gracias Señor por darnos ese sentimiento por darnos el don de la paz y por darnos salud queremos pedirte por todos los hogares del mundo Señor guíalos que seas tú el centro aunque los orientes que los lleves por el mejor camino para que sean un ejemplo para sus hijos y para que esos hogares se encarguen de crear mejores seres humanos para nuestra comunidad y para nuestro mundo te entrego hoy Señor todos los matrimonios del mundo ayúdalos igualmente quiero entregarte a todos nuestros oyentes que nos están escuchando compartir con ellos sus penas sus alegrías su felicidad sus intenciones bendícelos Señor y también en especial quiero orar por algunas personas que necesitan de ti que están padeciendo en este momento algún dolor alguna enfermedad como el doctor Jaime Vestar como Ismael Rodríguez Álvaro Rodríguez Teresa Oces y María Elena Amén 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 Gracias Señor por darnos otro día de vida gracias por acompañarnos en cada momento de nuestras vidas por ayudarnos por darnos tantas bendiciones gracias Señor especialmente hoy te quiero dar las gracias por mis padres porque les has regalado tantos años juntos y tantos años para poder criarnos y estar con nosotros en cada momento gracias Señor por darme tan buenos padres por darme esa gran bendición de nacer en esta familia gracias Señor también por mis hermanos y por todas las personas que nos quieren y todos nuestros familiares especialmente los que están en Colombia gracias Señor por tanto que nos has dado y hoy te quiero pedir que sanes a todos los enfermos que los acompañes que los ayudes que le des consuelo a sus familiares Señor que ellos puedan sentir tu presencia y que tengan fe y que sepan que todo va a salir bien que todo va a suceder según tu voluntad gracias Señor por tantas cosas buenas que pones en nuestras vidas y ayúdanos a crear un mundo mejor amén gracias Señor por un día más de vida por un día más de buena salud y recuperación gracias Señor por darme la gran oportunidad de ser parte de esta familia gracias Señor gracias Señor por mis padres por esa unidad que han podido conseguir y preservar bajo tu santa bendición gracias Señor por mis hermanas que son muy buenas amigas que son muy buenas personas gracias Señor por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo nuestra unión nuestra alegría nuestra felicidad con tantas personas personas tan queridas gracias Señor por la oportunidad de seguir trabajando en pro del bien la oportunidad de seguir aprendiendo en esta vida la oportunidad de seguir contigo te encomendamos a todos aquellos que necesitan de ti son tantas personas que necesitan de ti Señor me uno a las intenciones anteriores encomendándote a todos aquellos que se están recuperando de alguna enfermedad también quisiera encomendarte a todas las familias del mundo y en especial a los niños del mundo pues los niños son el futuro y gracias de nuevo por tantas tantas bendiciones Amén gracias Señor por este día maravilloso que nos has regalado porque me has bendecido con una esposa preciosa con la cual hemos podido construir una familia esta familia tu familia Señor gracias por ser tan bueno tan bondadoso por estar siempre ahí cuando te necesitamos por darnos más de lo que te pedimos gracias por estos 25 años de estar con mi esposa y con mis hijos y compartir tantos momentos gracias por estar ahí siempre Señor por el amanecer el atardecer el anochecer gracias Señor hoy te quiero pedir también por la salud de Claudia Ferro Iraida Cuadrado Uriel Mancilla y familia y José López también por todos aquellos que están enfermos que están sufriendo Señor por favor apiádate de ellos y ayúdalos ayúdalos a que se recuperen pronto y por favor termina ya esta pandemia Padre nuestro que ya no sufra nadie más por favor gracias Señor por todas las intenciones de todos nuestros oyentes gracias por estar siempre ahí Señor Amén Amén gracias Señor por este día tan especial por un sueño hecho realidad que en mi corazón tenía yo de celebrar estos 25 años de boda de mis padres gracias por el ejemplo que ellos nos dan no solo a nosotros sino a todas las demás personas gracias por haber sembrado en ellos ese amor ese cariño pero también esa dedicación ese compromiso compromiso del uno hacia el otro y hacia nosotros bendícelos por todo lo que ellos han hecho por tantas personas gracias gracias por tenernos aquí y gracias porque tus planes son perfectos porque sucedió esta situación y eso nos lleva a que podamos estar celebrando y compartiendo este testimonio con tantas personas a través del mundo algo que quizás no esperábamos no planeábamos pero es mucho mejor de todo lo que pudiéramos imaginar gracias señor por este gran sueño hecho realidad amén amén y este ha sido nuestro tiempo de dar gracias de conectarnos con nuestro creador y ahora entonces es tiempo de ir ¿a dónde? a la reflexión de Harold ¿está listo Harold? sí señor eso siempre listo así me gusta siempre preparado queridos amigos en esta ocasión reflexionaremos un poco más con respecto al tema de la semana pasada que era el auto mejoría que concluimos que en esencia ese es el sentido de nuestras vidas poder ser mejores bien pues aquí hay un momento muy importante hay una oportunidad muy importante en la que debemos aclarar lo siguiente que aunque nuestras vidas están hechas para que nosotros nos regulemos nuestras vidas también están hechas para que nosotros nos pongamos con suencia y con suidad de este ¿cómo se le dirá? de este propósito es decir que nacemos y comenzamos y comenzamos a crecer y no estamos conscientes de que que más que de esta vida es el momento pero si uno analiza cada paso de ese peligro lo que ve al principio no puede cambiar ni siquiera ni siquiera se puede dar la vuelta pero en algún momento dado aprende a darse la vuelta lo aprende a ser que después lo practica y lo practica hasta que ya lo ha superado después necesita moverse entonces aprende a cambiar o después o es la naturaleza aprende a pararse a suspirerse en el tiempo cuando en el tiempo ahora sí va a empezar lentamente algo difícil pero no puede ser digamos que desde ese entonces estamos conscientes de todo ese tiempo que nos va a tratar de ser y hacer las cosas y lo queremos hacer más cosas muchas veces porque queremos ser vamos ahora en el caso de iglesia que ahora sigue siendo ahora un hombre anunciar a los hablar después de haber intentado hacer los en el ahora que anunciar más a los de la al no es que se hicieron cosas tal vez no pero vamos aprendiendo y va aprendiendo y va aprendiendo más digamos que la ya con la cuando de ejecutar el grande se nos viene con hasta 100 porque 100 es lo más como para muchos niños porque para ellos 100 es buen chiquito de cara 100 pero no le van a ir más allá bien pues ahí también se puede ver que ese grande de cero 100 100 sigue 100 bien ahora sigue 100 sigue 100 y más cosas que después de 100 sigue 101 Y después de cinturón, de cinturón, de cinturón, de cinturón, así, y así, y así. ¿Hasta quien sabe dónde llamo? Cien, ahora diez mil, después de 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 mil, ahora aprende a seguir. Por así no es más larga, barramos, mensajes, hijos. Ahora este niño sigue creciendo poco a poco, llega hacia la adolescencia, atraviesa toda esa adolescencia, después se vuelve un adulto, ese adulto trabaja, paga y mostra, explora el mundo. Después, ese adulto trabaja en la familia y así, por lo tanto, todo este tiempo, esta persona ha hecho tantas cosas con ese gran deseo de ser, con ese gran deseo de autoconsumerarse. Amigos, a veces nos confundimos con respecto a ese en el que debemos usar, que a veces, como no siempre estamos conscientes de que ese es nuestro gran deseo, Entonces, a veces nos confundimos, por ejemplo, si vemos a alguien que está en la fama, alguien muy famoso, que está haciendo algo que no es lo correcto, pero por el hecho de que es una persona muy famosa, pareciera que bajo eso es lo que hay que hacer, para llegar a un nivel más allá. No, amigos, a veces hay personas que caen en ese tipo de desvíos, a veces caemos en ese tipo de trampas, y nos alejamos de ese gran deseo de mejorar, nos encasillamos en un ciclo vicioso de querer más de eso, querer más, querer más, querer más, y nunca es suficiente. Y resulta que eso nunca era el camino para autosuperarnos. Es por eso que es muy importante llegar a ese nivel de conciencia, en el cual sabemos, sabemos que ese es nuestro gran deseo, que es por eso que, por ejemplo, de tener una olla normal, queremos tener ahora una olla hecha de diamante azul, o algo, porque, quien sabe, es más fácil de usar, es más profesional, queremos mejorar. O por ejemplo, que aquí tengo estas baquetas, pero mañana me quiero comprar unas baquetas que son más ligeras, para tocar más rápido. Me quiero superar, amigos, muy importante tener esa conciencia de que lo que más queremos en esta vida, lo que más necesitamos hacer en esta vida, es automejorarnos. ¿Y por qué? Porque estamos llamados a regresar a un mundo que está más allá, del cual se pudiera decir que hemos caído. Algunos sabremos el motivo, otros no lo sabremos. La verdad, no se sabe por el del todo. Simplemente creemos en alguna versión de la cual hemos caído de ese tipo. O nadie estamos tratando de que está más allá, a la vida, a un mundo donde no hay importancia, a un mundo donde no hay justicia, a un mundo donde no hay justicia, donde no hay dolor. Es eso lo que estamos buscando en esta vida, y es importante tener conciencia de esto, a un mundo donde no hay justicia, 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 a un mundo donde no hay justicia y a un mundo donde no hay justicia. De esta forma, pasamos con mucho más en este programa, y siga reflexionando y aplicando estas reflexiones, para que nuestras vidas dejemos a más de un poquito más. Esa es la verdad que está ahí. Bueno, sí, me gustaría decirles que como ya saben, que yo no me mando a la diseñadora de moda, que en nuestra casa, ¿cierto? Entonces, por motivos de la pandemia, no debimos celebrar con la santa amica de las bodas y de clases. Pero, aunque hayan enseñado, cuando todo es fácil, el tobillo me queda pendiente, y allí van a poder, el día voy a poder enseñar mil de clases de moda. Que me lo hizo, y nuestra hija me lo disinó, y me lo disinó, y me lo disinó, y me lo disinó, me lo disinó, me lo disinó, me lo disinó. Entonces, que eso se da pendiente. Y, ¿sabes? Ya, me dice, que es muy difícil. Ah. 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 de su voluntad, recuerden que quieren inscribirse en el club de cumpleaños, en el momento de la salud o simplemente comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del número de cuarta 4.9.5, también lo pueden inscribir por Facebook, ahí lo pueden inscribir, le pueden validar sus mensajes, ahorita mismo y cuando más de 10, ahí lo pueden inscribir y estaremos inscribiendo esos mensajes. Bueno, y entonces ya casi vienen por ahí los pericópteros, ¿verdad? No, porque primero vamos a la fábula, y luego de la fábula le estaremos diciendo algunos mensajes que hemos recibido. Exacto, el centro de satélite es número 1. Bueno, el centro de satélite es número 2, ¿no había mensajes? Creo que sí. Bueno, fue lo que nos contó, que nos habló Flor María, también nos han escrito de algunos países, pero hablamos muy poco, porque imagínate, nos han escrito en árabe, nos han escrito en, ¿cuál es tu idioma? Y entonces, pues toca tratar de ir a ayudar a ver qué será que nos dicen, pero generalmente nos dicen hola, nos gusta su grupo, nos gusta su música, pues también muchas gracias. Sí, nos escriben en francés también. Sí, nos han escrito de Egipto. Egipto, exactamente. Sí, muy chévere, muy bonito. Entonces llega el momento de la fábula del día, ¿verdad? Y esta vez la fábula va a ser en la voz de Hayley Rivas, y aquí está la música. La fábula se llama Un agujerito en la luna, por Pedro Pablo Sacristal. Cuenta una antigua leyenda que en una época de gran calor, la gran montaña nevada perdió su manto de nieve y con él toda su alegría. Sus riachuelos se secaban, sus pinos se morían, y la montaña se cubrió de una triste roca gris. La luna, entonces siempre llena y brillante, quiso ayudar a su buena amiga. Y como tenía mucho corazón, pero muy poco cerebro, no se le ocurrió otra cosa que hacer un agujero en su base y soplar suave, para que una pequeña parte del mágico polvo blanco, que le daba su brillo, cayera sobre la montaña en forma de nieve suave. Una vez abierto, nadie alcanzaba a tapar ese agujero, pero a la luna no le importó. Siguió soplando y tras varias noches vaciándose, perdió todo su polvo blanco. Sin él estaba tan vacía que parecía invisible, y las noches se volvieron completamente oscuras y tristes. La montaña, apenada, quiso devolver la nieve a su amiga, pero como era imposible hacer que nevase hacia arriba, se incendió por dentro hasta convertirse en un volcán. Su fuego transformó la nieve en un denso humo blanco que subió hasta la luna, rellenándola un poquito cada noche, hasta que ésta se volvió a ver completamente redonda y brillante. Pero, cuando la nieve se acabó, y con ella el humo, el agujero seguía abierto en la luna, obligada de nuevo a compartir su magia hasta vaciarse por completo. Viajaba con la esperanza de encontrar otra montaña dispuesta a convertirse en volcán, cuando descubrió un pueblo que necesitaba urgentemente su magia. No tuvo fuerzas para frenar su generoso corazón, y sopló sobre ellos, llenándolos de felicidad hasta apagarse ella misma. Parecía que la luna no volvería a brillar, pero al igual que la montaña, el agradecido pueblo también encontró la forma de hacer nevar hacia arriba, igual que hicieron los siguientes, y los siguientes, y los siguientes. Y así, cada mes, la luna se reparte generosamente por el mundo hasta desaparecer, sabiendo que en unos pocos días, sus amigos hallarán la forma de volver a llenarla de luz. Muchísimas gracias, Amy, por compartirnos esta fábula de Pedro Pablo Sacristán. Me parece muy chévere porque me recuerda a aquellas historias, muchas de ellas son antiguas, que en esencia cuentan cómo llegó a funcionar la naturaleza tal como lo hace ahora en día. Entonces, cuenta esta fábula en especial, cuenta cómo la luna tiene sus fases. Es una historia de cómo la luna llegó a tener sus fases, y también cómo las montañas llegaron a convertirse en volcanes. Es una historia bastante interesante, y también está el mensaje de esa hermandad, de ese agradecimiento, que me parece algo muy, muy bonito. Magnífico. Y ahora entonces, por favor, Harold, toque la música para que Hayley nos presente el vocabulario. Comenzamos con manto. Manto es una prenda de vestir amplia, semejante a una capa que cubre la cabeza, los hombros y parte del vestido. Agujero. Agujero o boquete, es una abertura más o menos redondeada, capaz de traspasar un objeto. Vaciar. Vaciar es dejar una cosa vacía, también es verte o arrojar el contenido de un recipiente. Y este ha sido el vocabulario de la fábula. Bueno, y ahora entonces continuamos en Alabando al Señor con el Grupo H. Y a ver, creo que... ¿Se oye el helicóptero? Sí. Por ahí viene llegando el helicóptero. Viene de la ciudad de Miami con nuestra invitada, Mayra Nazario. Vamos a ver, el helicóptero va llegando, va llegando, va llegando. Le damos la bienvenida a Mayra Nazario. Gracias por estar con nosotros. Ay, qué bueno, qué bueno, Harold. Ya se puede bajar del helicóptero. Sí, bienvenida Mayra Nazario, Alabando al Señor con el Grupo H. Muchísimas gracias por la invitación, Harold, y a todo el Grupo H. Un fuerte abrazo. Es una alegría estar con todos ustedes. Hemos tenido ya otros tiempos de compartir también en los medios, solo que al revés, haciéndoles la entrevista a ustedes. Y pues estoy muy agradecida por esta oportunidad de poder hablar en su programa. Con mucho gusto, Mayra. Le habla Elena. Queremos saber a qué se dedica en este momento de su vida y cuántos años de carrera lleva. Bueno, en este momento hay varias cosas que están ahí entremezcladas. Pero bueno, sí, los medios de comunicación, la radio, sigo por supuesto en ella, desde hace ya son muchos años, en la nueva 88.3, en CBC La Voz a nivel internacional, y en Radio Solidaria para España. Son tres medios de comunicación a través de los cuales, pues, esa palabra de Dios puede llegar a las personas para traerles ánimo, para darles esperanza. Pero también yo soy parte de una organización, de hecho, por esa es la razón principal por la que estoy en este país, es para ayudar a personas necesitadas, personas con problemas de adicciones, personas que tienen necesidad de comida, de alimentos, familias, que estamos ayudando. En este tiempo la organización se llama Remar Internacional, y aquí en Estados Unidos, pues, es un capítulo que tenemos, estamos ayudando a la gente con problemas, como te digo, de adicciones, dando de comer a los desamparados, a los homeless en Fort Lauderdale, y bueno, también, pues, dando de comer las cajas de comida que entregamos los días martes a las personas que están en necesidad. Yo creo que eso es parte, básicamente, a todo nivel de lo que estoy haciendo, cuido de mi padre, tengo a mi esposo, y bueno, pues, desde aquí podemos hacer muchas cosas especiales para Dios. Buenísimo, qué bueno, felicitaciones. Claro que sí. Gracias, Elena. Ahora habla con Hailey, y le quiero preguntar, ¿dónde inició su carrera y cómo fue ese proceso? Hailey, ¿cómo estás? Gracias por que puedo compartir contigo también. Bueno, yo comencé todo lo que es mi carrera en Guatemala. Guatemala es mi país, mi padre, un hombre de medios, de radio, periodista, escritor, locutor, presentador también de televisión. Pues, entonces, yo desde que tenía tres años, yo estaba en las cabinas, estaba en la radio, y pues miraba los micrófonos de lejos, pero los miraba. Cuando yo ya me hice mayorcita ya para poder estudiar después de la carrera, la carrera media, pues ya para ir a la universidad, yo quise estudiar la carrera de medios de comunicación, y pues la hice en mi país, pero ya después terminé, terminé, me tuve que mover de país, me fui a vivir a España, y fue allí donde ya comencé la carrera a nivel ya profesional, de preparación final de práctica, y también ya poder estar en los medios. ¡Qué bueno! ¡Fantástico! ¡Cheverísima esa historia! Bueno, Mayra, ahora le saluda Harold, el hijo de Harold y Franci, y bueno, un placer hablar con usted hoy, y queremos que nos cuente entonces cuánto tiempo hace que vive aquí en Miami. Harold, ¿cómo estás? ¡Qué bueno volver a hablar contigo! Bueno, en Miami tengo 24 años, es desde que llegué, vine de España, y pues son 24 años aquí trabajando en esta ciudad, y siendo pues un instrumento, queremos ser un instrumento de bien, hacer la diferencia haciendo el bien en esta ciudad. Sí señora, me alegro mucho de oír eso, de saber que esa es su misión como locutora, y también pues como ciudadana aquí en este país, ciudadana del mundo, es algo muy importante, sí señora. Amén, así es. Es especial, la verdad, poder saber que estamos en una ciudad en la que pues podemos servir a la comunidad, podemos ayudarles de muchas maneras, podemos poner atención en que las personas están pasando por momentos difíciles, por ejemplo, ahora como en este tiempo de la pandemia por el coronavirus, por el COVID-19, pues saber que hay tantas personas que lamentablemente se han quedado sin trabajo, pues saber que podemos nosotros trabajar fuertemente para poder poner las cajas de comida en sus carros, eso, comenzamos con cuatro familias, pero aquello ha crecido tanto, pero gracias a Dios los días martes, ahí están pues las largas filas, en la carretera, la gente buscando sus alimentos, la policía, gracias. Y entonces ahí estamos con mucha alegría, con mucho gusto, he hecho esta oportunidad que ustedes me dan, necesidad de ayudar a personas con problemas de adicciones, pues también nosotros tenemos un centro donde nosotros atendemos personas, sí, tienen que ser ingresadas, porque sabes que este tipo de problemática está tocando muchas familias, pero también nosotros tenemos eso, y si hay personas que nos quisieran apoyar, que nos quisieran ayudar también, podrían también ponerse en contacto con nosotros. Correcto, todo eso está muy bueno Mayra, pues nos encanta escuchar todo eso, ahora habla con Harold, y pues creo que ya quedó bien claro, pero de todas maneras queremos preguntarle, ¿qué hace feliz a Mayra Nazario? ¿Qué me hace feliz? Pues me hace feliz saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, yo creo que tú sabes todos los días, estamos intentando de alguna manera buscar la felicidad, pero yo creo que no hay gozo más grande que saber que estamos haciendo lo que el Padre nos envió a hacer a este mundo, saber que somos un instrumento de su amor, que en nombre de Él, en el nombre de Jesús, nosotros podemos poner un plato de comida en una mesa, que en el nombre de Jesús podemos amar, podemos consolar, podemos servir, podemos animar, a las personas podemos decirles que hay esperanza, que aunque las noticias digan, que aunque la gente hable lo que quieran, la verdad de la palabra de Dios es una, y es que Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos, saber que podemos agarrarnos de la mano de Jesús todos los días, y caminar con Él, y hacer su voluntad, para mí no hay felicidad más que grande, no lo puedo describir en palabras, porque es sencillamente una experiencia. Harold, qué gusto saludarlo. Sí, Mayra, muchas gracias, pues encantadísimos de tenerla aquí en nuestro programa, Alabando al Señor con el Grupo H, gracias por aceptar nuestra invitación, cuéntenos usted en medio de tantas actividades que realiza, y para tantos medios de comunicación, ¿cómo es un día normal de Mayra Nazario? Un día normal, bueno, ¿en la pandemia o fuera de la pandemia? Pues imagino que ahorita es más agitado todavía, pero digamos, fuera de la pandemia. Bueno, fuera de la pandemia, sí es un levantarse tempranito, es ponerte en marcha, es atender tu casa, es ver a mi padre, sabes que mi padre vive con nosotros, se ha estado un poco enfermo, lleva un tiempo, está mejor, pero gracias a Dios hay que atenderlo, hay que cuidarlo, porque si no hacemos también la tarea con los nuestros, con nuestra familia, con los de nuestra casa, pues tampoco podemos ser luz afuera y oscuridad en nuestra casa, entonces comienzo con eso, atiendo a mi esposo, vivimos dentro de las casas de remar, que son las casas de la comunidad, una comunidad ordenada, organizada, tengo mi casa separada, pero vivimos al lado de donde están nuestros líderes, los responsables de remar, aquí en la ciudad de Miami, y pues ya me pongo en marcha, si tengo que responder en correspondencia, correos, email, contactar personas, para toda la producción de los programas del fin de semana, y también de la semana, los días de grabaciones, aparte de eso, pues también es una gente en Poder Feeding South Florida, recoger y ver que todos los alimentos lleguen a su destino, bueno, es un día muy, muy movidito, no te puedo decir que todos los días es una rutina, todos los días lo mismo, pero sí son días parecidos, y días en los que siempre estamos como un soldadito ahí, cuadrado, diciendo dónde el Señor nos va dirigiendo, pero la verdad que con mucho gozo, y con el respaldo de él, vamos haciendo su obra todos los días, en tiempo de pandemia, pues estoy mucho en la casa, Harold, aquí mismo lo mismo cocino, que lo mismo tengo en la radio aquí en la casa, y desde esta radio, pues gracias a Dios, a CBC que me ha provisto de todo el equipo, pues puedo desde aquí hacer los programas, prepararlos, y es un poquito más complicado, pero es una bonita experiencia también. Sí. Excelente Mayra, gracias por compartir todo eso con nosotros, la saluda Helen, y ahora quiero preguntarle si nos puede contar de algún momento en que Dios se ha manifestado fuertemente en su vida. Bueno, gracias Helen, qué bueno escucharte, un momento en el que Dios, Dios ha tenido muchos momentos en los que Dios se ha manifestado fuertemente, pero sabes que yo estoy casada por segunda vez, la primera vez mi esposo falleció, antes de muy poquito tiempo de que nos habíamos casado menos de tres años, perdidos de bebé gemelos, estaba en España, mis padres, mi familia, mis amigos, todo estaba en Guatemala, y yo en España, ese día que él falleció, fue un día muy duro, muy triste, y los días siguientes, pero yo pude experimentar la presencia del Dios vivo, la presencia y el consuelo de Dios maravilloso en aquel momento en el que no habían palabras, porque yo sabía todas las palabras de la Biblia para poderme recibir, pero fue algo sobrenatural, que Dios vino a mi corazón y trajo por su Espíritu Santo un consuelo maravilloso que me animó a partir de allí a seguir adelante, tú sabes que yo iba en el carro, fue el día que él acababa de morir, fue morir a las cinco de la tarde, esto fue a las ocho de la noche, y yo iba escuchando una canción, la canción decía, yo pondré un nuevo fundamento, yo haré cosas increíbles en ti, bueno, muchas cosas que decía la canción, pero yo estaba mirando el cielo y veía las estrellas, aquel cielo de Madrid oscuro, pero con tantas estrellas, y yo sentí que el Señor me dijo, yo estaré contigo, yo te voy a acompañar, y recibe mi consuelo, yo recibí ese consuelo, y pues yo te digo que no he tenido días así arriba abajo en los siguientes años, hubo días que aquí en Miami, en la bahía yo lloraba, pero yo recibí el consuelo de Dios muy grande, y ese mismo Dios es el que me consoló, me levantó, me sacaba adelante, me puso los pies sobre la peña, me sacó el pozo de la desesperación, me dio fe para seguir adelante, y en su tiempo, en su momento, me dio otro esposo, me dio una familia, Dios es un Dios que restituye, y que nos ayuda, eso sí, tenemos pruebas, y vamos a tenerlas que seguir pasando, pero tenemos que confiar en Él, porque Él dice que Él ha vencido al mundo. Sí, qué bonito, qué bonita historia, gracias por compartir, y de verdad que cuando estamos con Dios, el camino se hace un poco más fácil. Así es, así es, realmente conmovedor, y muchísimas gracias por ese fuerte testimonio, hermoso. Sí, bueno, gracias a ustedes. Sí, gracias de nuevo, y queridos, les comentamos que, hemos tenido varias ocasiones, en que hemos podido compartir, con esta locutora guatemalteca, Mayra Nazario, en los diferentes medios de comunicación, donde ella trabaja, hemos sido invitados allí, hemos compartido con ella, momentos muy agradables. De nuevo, le agradecemos a Mayra, por esta oportunidad, por aceptar nuestra invitación, a participar aquí, y compartirnos su testimonio. Gracias Mayra. Bueno, gracias a ustedes, un fuerte abrazo, y solamente si quieren visitar, remar.org, es nuestra organización. Gracias Mayra. Exacto. Sí, muy bien, felicitaciones por todo ese trabajo que están realizando, y ahí llegó nuestro helicóptero, entonces, para llevarla de vuelta a su casita. Me subo. Gracias a Dios, un abrazo. Muchas gracias Mayra. Bye bye. Bye bye. Y el helicóptero se va, entonces, se va a llevar a Mayra Nazario a su casita, y ya regresará. El helicóptero del Grupo H regresará, y vendrá desde Miami, Florida, la capital del sol, con la historia de nuestra invitada, la enfermera María Carrasquillo, no se lo pierda, va a haber una sorpresa allí interesante. El helicóptero se va, se va. Bueno, sí, para todos quienes tengan talento, o si sus niños tienen talento, ya saben, nosotros tenemos una academia de música, estamos dando clases virtuales, y también clases presenciales, así es de que si desean cantar, desean tocar algún instrumento, desean mejorar ese talento, pues aquí nos tienen, con mucho gusto, sencillamente nos pueden escribir al 305-527-4595, les repito, 305-527-4595. Muy bien, y entonces vamos al Centro de Satélites, número uno, con Helen Rivas. Bueno, hay muchos mensajes bonitos, vamos a ver, si puedo regresar. De parte de Norma Alfonso, feliz aniversario compadres, que Dios los bendiga, una familia bella, un gran orgullo, poder haber compartido, muchos lindos momentos, los quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, noquita. Nosotros también la queremos mucho. Eso, y saludos a toda la familia ya, que están disfrutando del programa, ahí en casita, en el televisor. Es correcto. Tenemos a José Germán López Marín, nuestro vecino, y dice, felicidades, Dios los siga bendiciendo, en abundancia. Muchas gracias. Amén. Y hay que contarle a los oyentes, que hoy nos encontramos con José Germán, ¿verdad? Coincidimos los dos. Nuestro vecino. Nuestro vecino. Sí, nos encontramos allí, y bueno, ya saben, como estamos viendo esta época, pues hay que sacarle también, pues la parte bonita, ¿no? Verlo desde el lado amable. Estábamos los dos enmascarados. Y él me, él me reconoció, y me saludó primero. Ajá. Tenemos a Yolanda, Galindo de Villamil, muchas felicidades en su 25 aniversario de bodas, y Dios bendiga siempre su hogar, tan hermosa familia. Gracias, Yolanda. Muchas gracias, Yolanda. Saludos al esposo, ¿no? Rosendo. Sí. Tenemos por acá, vamos a ver dónde estaba. Ajá, Daniel Ley, pues, saludos desde Bolivia, linda familia de músicos, y muchas bendiciones. Gracias. Saludos a todos nuestros amiguitos bolivianos. Teníamos a una familia también, que ahorita no sé por qué se fue el mensaje, eso fue durante el tiempo de oración, que pedía que rezáramos por ellos. En su familia hay una situación difícil en estos momentos, y también rezar por Bolivia, que fue su independencia hace seis días. Sí, sí, ya los felicitamos en el programa anterior. Pues, chéverísimo, pues, estaremos orando por ellos, entonces, leeremos el mensaje, y luego estaremos orando por ellos. Edith Acosta, esto fue en el concierto que realizamos hoy, para todos los que a lo mejor no saben, o no se recuerdan, todos los domingos a las cinco en punto, realizamos un concierto, y luego el programa. Es todo aquí en Facebook. Dice, felicidades, Dios los bendiga, y sigan con ese gran amor, que los mantenga unidos para siempre. Me encantó las canciones, en italiano, los amamos mucho, Dios los bendiga, abrazos Edith y Tony. Amén. Y para todo lo que se perdieron en el concierto, pueden ir allá a buscarlo, ¿no? Hoy era música clásica, y también ópera. Es correcto. Muy bien, por el momento, eso es todo lo que puedo ver. Luis y otro amigo, enviaron muchas banderitas colombianas, así que muchas gracias. Y Luis Lara Mona, manda una manito así, así que muchos cariños, y muchas gracias. Sí, muchas gracias para todos aquellos, de pronto que no pudimos, que Helen no pudo tener acceso a su mensaje, pues lo vamos a revisar luego, y le vamos a contestar. Gracias a todos, por su sintonía, por su amor, por abrirnos un espacio en sus corazones, les agradecemos mucho. Bueno, y ya estamos llegando al final, ¿no? Sí, ya va siendo hora de despedirnos, y nos veremos entonces en una próxima emisión, cuando estemos presentando, otra edición de Alabando al Señor, con el grupo H. Somos la familia Rivas, el grupo H. Estuvimos con ustedes, Elena, Hayley, Harold, Helen, y Harold Rivas, integrantes de la familia Rivas, el grupo H. Ya saben, si les gustó el programa, por favor, compártanlo, y pónganle muchas caritas, muchos emoticons, muchos emojis, happy faces, caritas felices, sonrientes, abracitos, corazoncitos. Y también, a todos los que les guste nuestro proyecto, nuestro programa, de estar aquí, todos los domingos, compartiendo con ustedes, pues sencillamente, nos pueden ayudar también, nos pueden ser uno de nuestros patrocinadores, por cuatro noventa y nueve, ¿no? Allí mismo, en la página de Facebook, buscan la parte que dice, patrocinadores, y nos pueden apoyar. Exacto. Y entonces, como siempre, hay que estar agradecidos con Dios, pues, nos vamos a ir agradeciéndole también. Vamos a cantar la canción que se llama, Gracias a Dios, que la hemos adoptado como la canción de la familia, porque en esa le damos gracias a Dios, por todos nosotros, porque nos dio la vida, porque nos ha dado tanto. Esta canción está también disponible, en todas las redes, y en todas las tiendas digitales. Gracias a Dios, de la autoría de Helen Rivas, y de este servidor, para todos ustedes, con mucho cariño. Entonces, dice así, 1, 2, 3, 4, Hoy, estoy feliz, Dios, Dios, me ha dado algo que le pedí, aquello que tanto quería, con lo que siempre soñé, en el vientre de mi madre lo veo crecer, hoy le doy gracias a Dios, hoy le doy gracias a Dios, por darme este bebé, Él oye mis oraciones, Él escucha mi cantar, y ahora por este bebé, yo le voy a rezar, este canto hasta el cielo, yo voy a elevar, gracias a Dios, que es el Señor, gracias por darnos la vida, y por darnos amor. Hoy estoy aquí, se me inundan los ojos, de lágrimas, de felicidad, pues voy a tenerlo en mis brazos, voy a poderlo acariciar, a darle todo mi cariño, y con él a jugar. Hoy le doy gracias a Dios, por darme esta mamá, también porque me dio a mi padre, más porque me hizo a mí, y ahora un ticos o cinco, podemos decir, gracias a Dios, que es el Señor, gracias por darnos la vida, y por darnos amor. Gracias a Dios, que es el Señor, gracias por darnos la vida, y por darnos amor. Gracias, 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 gracias. Gracias, y gracias a todos entonces, por su sintonía. Acuérdense de compartir el programa, y mandar muchos, muchos, temáticos, muchos cariños felices. Gracias a todos, por todo su cariño, y los esperamos el próximo domingo, a las cinco el concierto, y a las cinco y media, el programa de alabanzas. Eso, acuérdense de suscribirse a la página, para apoyar al grupo H. ¡Eh!